De Miguel Hidalgo, 77 años, Fidel Martínez Bravo. Héctor, dijiste que no has visto la película Roma. Yo ya la vi, ¿y sabes qué? No la veas. Me dejé llevar por la publicidad y caí, pero no es nada extraordinario. Cine mexicano hemos tenido mucho mejor y realmente digno. Bueno, esta película ha sido un garbanzo de alibra. Y como quiera que sea, ya no le podemos quitar méritos. Ahora va por los premios más distinguidos. Y si ha llegado hasta ese punto, debe merecerlos. Sí, sí, creo que el gran mérito es haber recreado una época y un lugar que ya no existe. Ayer estaba viendo al responsable de toda, no sé si se le llame escenografía, de toda la ambientación. Dice que estuvo trabajando tanto, viendo fotografías de la época, buscando revistas de la época, buscando piezas que estuvieran de moda en la época. Dice que fue un trabajo muy intenso el poder poner los radios que se utilizaban en esa época, los cuadros que se utilizaban, la forma en que se hacía el quehacer en las casas en esa época. Me sorprendió mucho escucharlo hablar y describir cómo fue todo su trabajo y por tantos meses de trabajo. Esa es una investigación antropológica. Sí, fantástica. En la reconstrucción del cine Las Américas, que al parecer la hicieron en un cierto radio, en la siguiente esquina se alcanza a ver el siguiente comercio, que es Casalarios. Ya no existe los Casimires Larios, pero ahí había una Casalarios. Se ve que tenían una fotografía del punto y todo lo reconstruyeron, tal cual. Yo creo que con Roma está pasando lo que pasa con, me van a odiar algunos, con grandes obras de arte. ¿Siente la gente un repudio o siente una identificación o siente...? El caso es que hace sentir, para bien o para mal, no pasa desapercibida. Y cuando un cuadro, por bonito, feo, regular que sea, hace que alguien se detenga y tenga que decir y expresar, y hasta hablar por teléfono para decir, no la veas, es porque algo está generando, genera emociones. Porque esperaban más, por lo que sea, pero uno ve la película y no puede decir simplemente, ah, sí, la vi, ay, no me acuerdo qué pasaba en la película, quiénes eran, no hay manera. Se queda muy grabado. Pero eso es algo natural, ¿no? Y se sobreentiende. Siempre de algo que ves, esperas, que súper expectativas, que ya te formaste, en base a... Mira, ayer lo platicaba con alguien. Aquí en particular nos han puesto la vara tan alta en cuanto a producciones cinematográficas, música, a mí en particular. Dices, ya no te puedes dejar llevar por cualquier cosa que ves, mucho menos algo comercial. La ves a detalle, ¿no? Porque tienes puntos de comparación que son muy fuertes. Entonces, si hablan de aquí, tienen años de cine de la época de oro, ¿no? Aquí en México, oye unas producciones magníficas, actores de verdad, de un estudio minucioso en sus papeles, que sobresalieron por eso. ¿Ves algo como esto? Sí, claro que tiene sus méritos. Por supuesto que es buena. Pero hasta ahí, así como para volverse loco, ¿no? Es que hay una diferencia entre impactante a subyugante. Pero aquí entra en otra categoría. Es como el uso del celular. Ya no te puedes abstener. Ya es de tu época. Ya no serías un hombre de época si no tuvieras un celular. Entonces ya, Roma pasa lo mismo. Generó tanto, está en todos. Que qué bueno que ya la vio, que no le gustó. Bueno, eso es otra cosa. Pero ya la vio, ya es parte de la época. Ya es parte del momento que estábamos viviendo. Como quiera que sea, eso logró Roma. Yo se los dije. Lo impresionante es que haya abarcado todas las plataformas y que haya logrado que todos la vieran. Fíjate, con respecto a todo ese cuidado que se tuvo para recrear la época en que se desarrolla esta historia, es algo que estás obligado como buen cineasta. O sea, qué bueno que estuvo a la altura de Alfonso Cuarón, porque él ya trabaja a cierto nivel. Y todo el trabajo que expresaste ahorita, Delita, que hizo el encargado de hacer esa recreación, era obligada. O sea, para hacer una película de época, se fijan en todos esos detalles y hay un estudio detrás de todo eso. Lo mismo cuando se hace una buena obra de teatro, se busca toda la escenografía, todos los muebles que había en ese momento, hasta las telas, todo lo que se pueda, la ambientación. Es un arte y es algo que se tiene que cuidar. Que esta película lo tiene muy buen cuidado, tiene mucho cuidado en ese aspecto, es cierto. Pero es algo que se tenía que hacer. Pero hay muchas películas que, bueno, yo creo que todas reúnen esas características, pero lo que dice Connie es muy importante. Algo te mueve por dentro porque de algo te identificas por fuera. Algo, algo de lo que estás viendo ahí te dice algo de ti mismo. Y por ejemplo, yo veo la de las estrellas o esa, la lucha de las estrellas o la guerra. A mí no me dicen nada. No me dicen nada, ni me emociona, ni nada. Pero ¿por qué ha tenido éxito internacional? ¿Cuál es la razón? Esa es la pregunta. Conquistó Europa. Europa. Los les encantó, los volvió locos. Bueno, ni siquiera nos vayamos tan lejos. Conquistó Estados Unidos. ¿Qué tienen que ver los estadounidenses con nosotros? Ahora, ese punto de lena es importante. Claro, todas las películas tienen que tener una calidad. No es nada sorprendente que lo hayan hecho y que lo hayan hecho bien. El punto interesante es que está hecha por mexicanos. Todos esos mexicanos del sonido, del ambiente, de la iluminación, de la fotografía fija, de la edición, de los créditos. Todos son mexicanos en la gran parte. ¡Qué bueno! Porque todos esos van a salir disparados para otro mercado y van a generar un montón de cosas buenas para todos los que vienen detrás. Es una producción mexicana. ¿Pero no fue un chiripazo? No. No, muchos de ellos ya. O sea, el encargado de sonido, por ejemplo, que es impecable también, hicieron ver un detalle muy específico. Cuando se ve el agua caer y caer y caer y se alcanza a ver ahí en el agua el reflejo de un avión que va pasando por el cubo. Y si tú pones atención, en algún plano se escucha el avión pasando. No está en primer plano, está en un plano lejísimo. Pero se oye y no es sonido directo. Pero fíjate el uso del avión, al inicio, la película inicia cuando pasa un avión, aunque sea reflejado en el agua. Y termina en esa toma fija de una azotea donde pasa el avión, el mismo jet y ya se acaba. Pues este hombre encargado del sonido ya ha hecho sonido en producciones internacionales. A mí me da orgullo, pero no me sorprende que todos sean mexicanos. Me parece que está bien que lo estén haciendo ya a esos niveles y que es lo mínimo que se espera. Que lo hagan así de bien. Muy bien. Eso es lo impresionante. Sí. Que son mexicanos formados en México. Claro, todos desarrollados en Estados Unidos o gran parte de ellos. Pero que la compañía gringa más importante de televisión particular venga y le diga a Cuarón, oye, para que hagas lo que quieras una película. También es sorprendente que llegue a las pantallas todo eso. Es que ese es el fenómeno detrás de la película. Te puede gustar o no gustar. Pero el fenómeno detrás de la película es lo que a mí me parece arrollador. Impresionante. También estaba leyendo ayer que Roma le abre un camino diferente a Netflix. Como una película que a muchos no nos llenó por completo. Puede modificar la forma de distribuir el cine en el mundo. Pero, dices, ¿qué sucedió con Roma? ¿Qué pasó con Roma? Al grado en que voy a tener que hacer lo mismo que Mario, volverla a ver con otros ojos, con otra sensibilidad después de conocer todo esto. Lo que hay atrás. Ver en cada escena lo que hay atrás, lo que hay en las calles, lo que hay en los comercios, lo que hay en los segundos pisos de los edificios, todo eso. Yo buscaba, es una diversión, mi anacronismo. O sea, me encanta buscar anacronismos en películas. No los hay, no los hay. Hay, digamos, pequeñas fallas de cosas que debería haber y no están. Pero es imposible recrear el pasado perfectamente tal y como era.